XIGI Los Zer son monstruos de pesadilla. Xenomorfos altamente evolucionados. Máquinas de matar. Un montón de bichos diferentes que forma un enjambre como se le conoce y que obedece a una solamente de la colmena. Los Zer son como langostas, que cruzan la galaxia yendo de un planeta a otro, dejando tras de sí una estela de muerte y destrucción. Recientemente los Zer han adoptado un nuevo líder. Se la conoce como la reina de espadas. Antes era una humana llamada Sarah Kerrigan. Alguien a quien yo conocía. Alguien que me importaba. Lo más aterrador de los Zer es que no importa cuántos mates, siempre habrá más. Pueden invadir e infestar un planeta en un abrir y cerrar de ojos. Las reinas supervisan las estructuras principales, las colmenas, y actúan como una especie de generales que dirigen a sus tropas. Los Zerran nos enorgullecemos de ser capaces de adaptarnos a cualquier situación. Pero el enjambre lleva el concepto mucho más allá. Evolucionan constantemente. Algunos pueden regenerar sus heridas, mientras que otros mutan para ajustarse al cambio constante del campo de batalla. Los Zergling son los perros de la guerra del enjambre. Quizá parezcan pequeños, pero esos monstruos pueden destrozar a un soldado más rápido de lo que se tarda en disparar un fusil Gauss. Si eso no fuera suficiente, los Zergling también pueden mutar en bombas vivientes llenas de ácido, llamadas pestilin. Cuando el número de Zergling disminuye ante una gran potencia de fuego, el enjambre reacciona enviando cucarachas blindadas para reforzar el frente. E hidraliscos para destrozar a los enemigos con sus espinas, que atraviesan armaduras. A veces, el infestador se une a las cucarachas y a los hidraliscos. Se trata de una horrible mutación, con la inusual habilidad de confundir a los enemigos, volviendo a aliados contra aliados. Los mutaliscos son el terror del cielo. Y son conocidos entre los Terran por ser capaces de destrozar múltiples objetivos con un solo ataque. Cuando los Zerg van a por naves importantes, envían un envilecedor. Una bestia de aspecto extraño, creada con el único propósito de destruir unidades aéreas enemigas. En lo más crudo de la batalla, los envilecedores pueden transformarse en señores de la prole. Enormes bestias voladoras, que destruyen ejércitos terrestres y defensas enemigas desde grandes distancias. Y sin lugar a dudas, el Zerg más brutal de todos es el ultralisco. Esta bestia de guerra es un verdadero monstruo. Una vez se despliegue en el campo de batalla, no hay nada que pueda hacerle frente y sobrevivir para contarlo. Así que si tienes estómago para llevar a la victoria a un ejército alienígena altamente adaptable e implacablemente eficiente, deberías ponerte al frente de los Zerg. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!